Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Y si el pueblo pide, chica, besme Y si el pueblo pide, lego, lego Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suénalo Baca y aceléralo Todo el mundo está bajo Y se mide ese booty pégalo No me maten la vibra Hasta ahora y gozatelo Mételo esa son Mami como dice estilo Ya tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Falda con mi pantalón Bailando reggaetón No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y se paulo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky No te la de despiki Que yo te he visto fumando un clip Tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón Amén Amén Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si la mujer pide Pues yo le voy a dar El negocio socio Che baben me Che baben me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste Viste Blas 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 Gracias por ver el video.